Bueno, ustedes saben que la cocina es sin lugar a dudas el punto de encuentro en el hogar para la familia, para los amigos, es esa zona de la casa que nadie puede evadir en la que todos queremos coincidir y bueno, estos espacios de los más importantes en el hogar se erigen como ese centro de reunión en la vida familiar un lugar que usamos para crear, para sentir, para vivir y estas cocinas Koblan, estas en particular se distinguen por un perfecto equilibrio entre diseños únicos, tecnología de vanguardia, proyectan esos espacios para todas las exigencias Koblan le está dando un valor agregado además a su cocina porque son 100% fabricadas y ensambladas en Italia tienen paneles ecológicos te ofrecen una cocina con los más altos estándares de calidad mundial y estas cocinas pueden ser o tradicionales como las han visto allí en las fotografías en los videos, modernas y hasta atrevidas sin dejar de lado lo que es la funcionalidad, la elegancia, la calidez tienen además más de 250 colores y texturas para diseñar su cocina y también les ofrecen financiamiento y los primeros 12 meses sin interés en Koblan tienen 10.000 pies cuadrados para que gocen de toda la exhibición de showroom allí van a poder atenderlos como en casa la familia de Koblan siempre es muy gentil les van a responder todas las interrogantes y además Koblan es calidad pero también es tradición tienen más de 50 años de experiencia Koblan es 100% fabricado y ensamblado en Italia tenemos en línea al alcalde Antonio Ledesma desde Bogotá hemos tenido alguna dificultad para volver a retomar ninguna dificultad ya tenemos al alcalde incluso en video alcalde que bueno que lo logramos queríamos profundizar un poquito en el tema del TIAR porque fíjese que también fue una reunión histórica yo sabía que iba a salir algo de allí pero como había sido tan precipitada la convocatoria a este órgano de consulta los cancilleres buscaron tres horas en medio de esta agenda tan apretada de las Naciones Unidas se reunieron y uno no tenía demasiadas expectativas con una reunión tan corta y sin embargo tomaron decisiones que no había en las que no había avanzado América Latina prometieron reunirse en unos meses más ¿cuál es en realidad la expectativa que usted tiene con respecto ya a la activación que ya se inició de ese artículo 8 del TIAR? yo no sé si coincide conmigo pero tengo la percepción de que América Latina ya quedó allí entrampada por decirlo de alguna manera es decir, ya de ahí no se van a poder escapar Carla, tú que les estabas haciendo seguimiento y vas de aquí para allá vas a Nueva York vas a Washington, etc. nada más y nada menos tres países dieron apoyo total al planteamiento del presidente Guaidó y del embajador Tarebriseño Estados Unidos, Colombia y Brasil ellos asumen completamente el TIAR y cuando hablamos completamente todas las opciones que están descritas en el artículo 9 en el artículo 9 en el 8 y las razones para invocar esa mutua defensa que tiene que ver con el principio de mutua defensa definido en el artículo 51 de la Organización de Naciones Unidas el debate que hay la angustia que hay para la gente que me está escuchando y viendo en esta conversación contigo de que eso pasa por el sedazo de la ONU bueno, esperen lo que pronto pudiera explicar al embajador Tarebriseño que tengo entendido se está documentando como él sabe hacerlo porque él tiene además una escuela de buen parlamentario que allí hay antecedentes históricos que hay doctrina que esa relación entre la OEA y la ONU no es de sumisión de la OEA a la ONU es subsidiaria hay el principio de la subsidiariedad y que la fórmula que se aplica en el ámbito de nuestro hemisferio no puede ser inhabilitada por otro órgano cuando no se toman mecanismos como sería por ejemplo activar el concepto de responsabilidad de proteger cuando hay gente que trata yo pido que sigan al pie de la letra lo que uno está planteando porque hace 3-4 meses veían como un planteamiento del diablo cuando uno sugería lo voltear o el principio del R2P que no descartemos ninguna opción que no desmontemos las amenazas creíbles a una mafia porque es que en Venezuela no estamos lidiando lo tenemos que decir uno otra vez pero parece que hay gente que no lo quiere internalizar asimilar estamos lidiando con una mafia que es un conglomerado delincuencial en Venezuela está el ELN está la FARC está Hezbollah están los capos del narcotráfico de Sinaloa de México de Cali de Medellín etcétera etcétera por lo tanto esa gente va a tratar de ver como van ganando tiempo fíjense que ya estamos en octubre y no digan que yo quiero desmontar la esperanza de la gente no lo que estoy es pisando tierra y lo que le advertimos a Juan es que como te lo dije a ti la otra vez el tiempo no perdona como Dios que es tan misericordioso porque el tiempo te devora y sobre todo en política ya estamos en octubre y esta gente está tratando de ver como avanzan en Argentina como vuelven a promover a Lula en Brasil como van conspirando contra la democracia en Colombia como van consolidando sus proyectos dictatoriales en Nicaragua en Bolivia como sigue Cuba monitoreando y dirigiendo todo este conglomerado que tiene su epicentro en el foro de Sao Paulo por lo tanto lo de Venezuela tiene que ser de interés para toda la comunidad internacional y decir no descartamos la opción militar porque tenemos que decir eso porque esto no se trata de una opción militar para llamar a la gente no pero el gobierno de transición no la está descartando en lo absoluto no 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 cuando ya cuando yo creo que es importante que el hecho de que Guaidó haya autorizado al embajador Tarrebiceño a invocar el Tiar es que no está descartando la opción pero fíjese que hay una consideración que hacer alcalde hay voceros pero hay voceros que a veces le enfrian el guarapo a la gente cuando se dan opiniones que muchas veces desmontan todo una estrategia que tiene que ver con este punto que tú calificas histórico y ciertamente es histórica no es poca cosa esta suerte de Interpol mundial que se ha probado con el tema del Tiar de hacer el seguimiento a los delincuentes estos que han hecho orgías financieras con los dineros de Venezuela las sanciones personalizadas o sea todas estas medidas coercitivas para ir estrangulando esta corporación criminal fíjese que hay algunas consideraciones que hacer porque conversando con el embajador Tarre él nos decía al principio cuando nosotros volvimos al Tiar o reactivamos a Venezuela en el Tiar había un puñito de países dispuestos a convocar el órgano de consulta un puñito entonces tuvieron que hacer un lobby de convencimiento se logra convocar el órgano de consulta y él decía nosotros aquí ni siquiera expusimos no porque no queríamos sino que no expusimos en esta reunión en New York el tema militar porque sabíamos que la región nos iba a decir que no y no queríamos cerrarnos completamente la puerta del Tiar porque es que todavía ahora hay que empezar otro lobby como para terminar de hay que persuadir hay que persuadir exactamente para persuadir a veces cuando la gente te dice a ti en Twitter bueno en casa le déjeme en Bogotá y quién paga el pasaje dónde llegó qué desayunó bueno uno estas cosas las hace no puede hacer yo no vengo aquí a visitar la quinta del libertador que me gustaría uno viene a hacer trabajo ahora porque hay gente y yo aspiro que los venezolanos que me escuchan lo comprendan hay factores de gobierno en América y en Europa y en otras partes del mundo que todavía se niegan a aceptar que lo que tenemos en Venezuela es una narcotiranía hay gente que llega a pensar no, eso es una crisis institucional como algunos factores políticos de Europa con los que hemos venido discutiendo en estos últimos días que nos dicen no, eso es una crisis política eso no es una crisis política lo de Venezuela no es una crisis política por Dios lo de Venezuela es una espantosa catástrofe humanitaria que tiene la espoleta en el funcionamiento de esta corporación criminal ahora eso nos obliga como lo dice el embajador Tarres a hacer un trabajo de lobby hablar con los cancilleres hablar con los diputados poner de acuerdo a diputados de distintas tendencias fíjense usted el zafarrancho que hay ahora en Perú porque parió la gata ahora ya no es el caso de Venezuela ahora es el caso de Perú bueno en Perú hay separación de poderes y esa crisis supongo que debe resolverse como lo sugiere el secretario general de la OEA en los poderes institucionales que hay en el Perú como es el caso de la Corte o el Tribunal Supremo de Justicia pero en el caso nuestro creo que es importante apalancar la estrategia yo he conversado hoy en privado por supuesto con algunos factores de mucha importancia para la causa de Venezuela y cuando se nos dice bueno cómo está el tema de Maracolina cómo está el tema del doctor Liguarria no, no nosotros no tenemos discrepancias sino en algunos puntos estratégicos algunos puntos estratégicos pero siguen apoyando el gobierno de transición obviamente por supuesto por supuesto de una u otra forma nosotros apalancamos ese gobierno ahora que no tengamos tomas de decisiones o presencia en las tomas de decisiones es otra cosa pero tratamos de ayudar y tratamos de colaborar y advertir cuando se están cometiendo suponemos nosotros algunos algunas equivocaciones a los efectos de que se corrija el rumbo para que podamos coronar como te lo decía al principio de esta conversación la propuesta fundamental central esencial medular que ha hecho Guaidó desde el 23 de enero de este año que es el cese de la situación es que además alcalde uno lo único que pide es sensatez porque un pensamiento monolítico nosotros estamos queriendo salir justamente de eso no queremos que todo el mundo piense igual ni que todo el mundo siga de manera ciega a una sola persona más bien queremos un país de múltiples opiniones que lo enriquezcan y que nos regresen nos devuelvan la democracia por eso es que el debate es absolutamente necesario pero siempre que sea por supuesto enriquecedor yo escribí el fin de semana pasado un castigo dominical que bueno a mí me persiguieron por haber criticado a Chávez Amaduro lo que aspiramos es que no nos critiquen por hacer observaciones en esta coyuntura que estamos viviendo nosotros pensamos por ejemplo que plantearse ir a elecciones parlamentarias sería un error tan grave como el error de haber ido a elecciones regionales después de mayo del año 2017 plantearse una negociación para unas elecciones pactadas sin haber producido el cese de la usurpación nuestra posición va a ser siempre de rechazo a cualquier acuerdo en ese sentido que altere la ruta que ha venido defendiendo Juan Guaidó hasta el momento que es el cese de la usurpación como punto original alcalde alcalde muchísimas gracias por su tiempo en medio de esa agenda tan apretada que tiene allí en Colombia sabe que siempre es bienvenido a esta casa muchas gracias y mi solidaridad Carla permíteme a todos los venezolanos que están en Perú son hechos aislados los brotes de xenofobia la verdad es que en todas partes nos han recibido con afecto y con cariño pero si hacemos un llamado a las autoridades para que ataquemos estos pequeños brotes de rechazo y que nosotros los venezolanos también agarremos a los venezolanos que estén cometiendo alguna pista que se esté portando mal para que tengan en cuenta el ejemplo que siempre dio un hombre como Andrés Bello la decencia del venezolano pero también que como ya he dicho si no nos pueden dar un pedazo de pan si no nos pueden dar un pedazo de techo por lo menos que no nos humillen que no nos humillen como ha ocurrido con algunos casos que son la excepción por cierto de venezolanos que han sido maltratados muchas gracias al alcalde Antonio Ledesma desde Bogotá esta noche nosotros regresamos vamos a tener la opinión aquí de Hugo Achá un experto en materia de terrorismo es muy importante en este momento cuando se toman decisiones vinculadas al TIAR cuando hacen estos viajes los tiranos y sus cómplices y también al propio Diego Arria porque conversó con el embajador ruso nos genera muchísima curiosidad que pudo haberse dicho en ese encuentro ya volvemos con eso y con más buenas noches